Fresco Vas al baño al mediodía Estas Fresco No lo vano No otra vez Si te para en la mañana no te vas a lavar Fresco Al mediodía no te vas a acordar Pero si yo te conozco Eres un gran cochino Te conozco Lámate la cabeza Mira hasta los pies Fresco Lámate bien el cuerpo y lo vuelves a hacer Como te atreves ir al baile y sin irte a lavar No ves con disimulo tanta gente se va Prefiero morir para no respirar Boca está Fresco Pie está Fresco Ropa está Cabece Vas al baño en la mañana Estas Fresco No lo vano No otra vez Vas al baño al mediodía Estas Fresco No lo vano No otra vez Si te para en la mañana no te vas a lavar Fresco Al mediodía no te vas a acordar Pero si yo te conozco Eres un gran cochino Te conozco Eso no lo ves Eso no lo ves O no lo ves No lo ves Eso que no lo ves No lo ves Eso que no lo ves Eso que no lo ves Si otros hablan español y otros hablan en inglés Se visten de gala de la cabeza a los pies El olor tú lo sientes Pero no ves Si vienen al baile con la gorra al revés Usan una corbata que le llega a los pies El olor tú lo sientes Pero no ves La Eso que no lo ves Eso no lo ves O lo ves Eso que no lo ves Eso que no lo ves Vas al baño en la mañana Estás Fresco De la mano Otra vez Vas al baño al mediodía Estás Fresco De la mano No otra vez Si te para en la mañana no te vas a lavar Fresco Al mediodía no te vas a acordar Pero si yo te conozco Eres un gran cochino Te conozco Lávate la cabeza Mira hasta los pies Fresco Lámate bien al cuerpo Y lo vuelves a hacer Fresco Como te atreves ir al baile Y sin irte a lavar No ves con disimulo Tanta gente se van Prefiero morir Para no respirar Boca está Fresco Pie está Fresco No hay esta Camise La arame se mece Se que no lo ves Eso no lo ves O no lo ves Se que no lo ves Eso no lo ves Camise Ah, la arame se me hace Por no respirar Me llive 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 Tile Me llive Me llive Me llive Si When me comando Si Te de la mamá pirám Es ain no ranking Confirmas Y te vio Su no lo ves Es no lo ves O no lo ves Sos no lo ves Eso no lo ves, no lo ves Eso que no lo ves, él no lo ves Que a mí se pasa el baño en la mañana Está fresco, no lo guano Yo otra vez, vas al baño en el mediodía Está fresco, no lo guano